Y si el trabajo es tan duro, quiero que sirva de algo Me decían que no, pero sé que voy a lograrlo El camino es duro, ponen piedras y es tan largo Y si ponen un obstáculo, lo aparto Cuántas noches sin dormir me pasé Preguntándole al de arriba por qué Unos viven tan mal y otros bien Momento preciso en el que perdí la fe Cuando no tenía nada y las noches eran mi cárcel Le rezaba a ese Dios, pero no contestaba a nadie Para tener la circulación del balón y tener a nosotros la pelota Sí, ahora Puerto Monta ha corrido atrás Como algunas personas no llegan a doler tanto Así es, la pelota ahí Además hay una buena presión de Puerto Monta Para impedir que circule libremente la pelota La salida de Newley, dice La tuvo, Clarita, Lemo en ese paso Ya no sé si hace frío o calor Ya no sé si eres tú o soy yo La persona que me destroza el alma Si lo he perdido todo está la esperanza Mi miedo se están cotizando al alza Y el karma pidiendo venganza Cuando el espejo devuelve un reflejo en nebre Cuando el diablo me visita al acostarme Cuando me dicen por lo menos te tienes a ti Y soy yo mismo quien me está haciendo infeliz Estoy odiando al mundo tanto como me odio a mí Quería que me rindiera pues lo siento ya volví Más fuerte que ayer y menos que mañana El orgullo es mi escudo y el balón será mi espada No me van a frenar ni con pistolas ni con balas Me protege mi musa y ella vale más que nada El pasado ya no existe El presente es lo que importa Sufrimos demasiado para una vida tan corta Un saludo pa' aquel que no me soporta Que me veas triunfar es mejor que darte una hostia Cuando ya no queda nada saco fuerzas El cual es fácil como tuviendo ese patricio Matías Lorca al borde del terreno del juego En el trabajo periodístico Comentario, concepto de Leo Burraqueño A través de CDF Y el regató de Patricio Vergara Y el regató de Patricio Vergara El regató de Patricio Vergara El regató de Vargas con Quiré Y el regató para David Escalante Arriba Pérez Venía Pinto, sacó con lo justo el fondo de Puerto Montt Súper que... Bueno, en este caso cúper Acá hay Uri cargando Yubles Atención, porque se espera Pinto Marca el dupe de Puerto Montt Me parece que es la historia Con Octavio Pozo que la meta en la época La lejos saco fuerzas Con más Perico Mateo David Escalante Por el fondo de Yubles Me vuelve para ajustar cuentas Cuando ya no queda nada Saco cuentas Hasta que pague la tormenta El estilo estaba montado Pero yo le di la vuelta Me vuelve para ajustar cuentas Y Yubles se presiona en la salida Puerto Montt intenta salir jugando Tiene cuatro jugadores en esa situación Para tapar la salida de Yubles A la salida de Yubles Puerto Montt lo hace con más actividad Después de esta jugada Te cuento Patricio Bergar Juegue Es un momento Sí, porque en Puerto Montt ya comienza Y se ha quedado bastante En las últimas jornadas Yo te sigo, le dice allí Matías Pinto, Flaco García En las instrucciones Te completo Te completo lo de Lemo Las primeras 15 fechas Hizo 8 goles Cuidado Leo Que viene Moreno Limpiándose el camino Pelota para Matías Pinto La deja seguir para Escalante Largo envío Para buscar David Escalante En la marca con Jorge Aquino El paraguas que lo iba tomando Chiquito Lo sancionan a los dos Le dice Cristian Rojas Justo amante Nico Pre Sub y abre Viene Sub y abre Pelota atrás El punto será de Camilo Becerra Y Jorge Aquino Acá están los paraguas En Serena Viene Aquino Está por Sebastián Contreras Problema en su rodilla derecha Para tres semanas más Ya Y para volver a la actividad El arquero de Muy bien Matías Un 7 en la cora también Molina Despeje 43 minutos Salta Becerra Aquino Pide Super Van Conrad Super Van Dres Entregando para Octavio Pozo Aquino dio la vuelta Si Lo contó destapado Becerra Que quiere correr Es Richard Barronet La dejaba botear Nico Vargas Porque Jaime García Que se lamenta Por perder esa oportunidad Al borde Del terreno De juego Para otra Ya va a salir Dice el entrenador Del cuadro local Becerra contra Barronet Ponte Agudo Pozo Pozo Altivia Sobre Pozo Becerra Para reventar Señores Aquí la pelota Le va a quedar A Richard Barronet Salta con Lascano Justamente Becerra La pelotita Portomón ahora A ver si le alcanza Para conseguir El empate Entre el cierre De la primera fracción Este saquino Este saquino Abre con Richard Barronet Que recibe De mediados La marca De Lascano Angie Richard Que el apoyo Con el Becerra Que revienta Fue en muchas fechas Sostuvo Que era la valla Menos batida En el torneo Parece que ahora La tiene Hernán Muñoz De Jodiapó Y Castillo Que hoy Ante la salida Hace bastante tiempo En lo que va del torneo Y esta vez Fernando Bernara Decide Llevarlo al banco Y ceder la fineta Al portero De Portón Si señor Bien Buena información Muy bien El capitán Nicolás Vargas De esta manera Rompiendo línea Buscando arriba Está habilitado Sebastián Pérez Está habilitado Pérez Me va a quedar A Johan Moreno Atención Hay un rebote Valdivia Tartes en el camino Valdivia Pérez Afuera Becerra Saki de costado Señores Nos sentíamos A cierre del partido Muy bien Valdivia Lo aguantó muy bien Apertura para Becho Este mete largo Pelotazo para buscar Arriba Moreno Salta Becerra Y el despejo Pelota le va a quedar A Matías Pinto Viene Matías Justo amante Aquino Pecerra Replegado Neublense En esta Saliendo Super Un poco de Pecerra Gustamante 25 minutos Tenemos La mueve Aquino Pelota Gustamante Sub y Abre El 16 de Puerto Montt Y el 14 De Neublense Acá hay una falta Sobre Johan Moreno La pelota le va a quedar Al conjunto De Neublense Día de Neublense Abre Abre De Neublense Gracias.